Miguel Ángel es un niño feliz, pero vive en una ciudad muy triste. Le gusta mirar a la gente, a los árboles, al cielo. Sonríe a todos sus vecinos, pero su ciudad no tiene colores, está en blanco y negro. Las fuerzas oscuras que dominan la ciudad la tienen muy sucia y llena de personas malas. Pero el corazón y la ilusión de un niño de Leganés pueden con todo. Si otros no lo hacen, lo haré yo, les ha dicho a todos sus amigos y vecinos. No le importan las trampas que le pongan las fuerzas oscuras que dominan la ciudad. Lo hará. Pintará su ciudad de colores. Le sobran ilusión, compromiso y corazón. Miguel Ángel sabe que la vida es mejor con colores para todos. Estoy en mi casa y el partido lo juego como quiero. Podría intentarlo solo, pero para conseguirlo os necesita a todos. El 26 de mayo, llena de colores Leganés. Vota Miguel Ángel Recuenco. Leganés para todos. Vota Partido Popular.